Estamos viviendo una Semana Santa atípica, sin pasos en las calles, pero con menos restricciones que el año pasado. Y las autoridades advierten de que nuestro comportamiento y responsabilidad van a ser determinantes. Rafa Vega. El fervor cofrade se está anotando durante toda la mañana en las largas colas de capillas de toda Andalucía, como esta de los marineros en Sevilla, que ahora mismo se encuentra cerrada, pero que volverá a albergar a devotos esta tarde a partir de las 5. Aquí el presidente de la Junta esta mañana ha mostrado su esperanza a los pies de la trianera en una ofrenda floral de que se recupere la normalidad cuanto antes, sin ir más lejos, ha dicho Juanma Moreno, que no haya que aplicar más restricciones la próxima semana cuando toque revisar esas medidas. Para ello, el presidente de la Junta ha pedido prudencia y cautela para esta atípica Semana Santa. Empieza una Semana Santa diferente, con el temor al aumento de los contagios. Tenemos que vivir esta Semana Santa con la misma pasión, la misma ilusión, el mismo recogimiento y el mismo fervor, pero evidentemente también con mucho compromiso, con mucha prudencia, eso sí, y evitando, como no, las aglomeraciones que no son positivas, como todo el mundo sabe. Una llamada a la responsabilidad ahora que, como él mismo ha reconocido, nos encontramos en una fase de meseta. El objetivo es evitar la cuarta ola. A ello va a contribuir la inmunización en un día en el que empieza en Andalucía a vacunarse a las personas de 65 años para abajo. Y lo están haciendo con mucha ilusión, sin prácticamente miedo, tengo que decir, que no estamos viendo ninguna actitud ni de recelo por parte de nadie respecto a las vacunaciones. Además, ha recordado que Andalucía es líder en vacunación, pero ha pedido al Gobierno de España que envíe más dosis.